La utilización de los drones para mejorar la seguridad ciudadana es cada vez más habitual en nuestro país. Este que vemos se llama Ícaro 1, la primera aeronave no controlada de Castilla-La Mancha a disposición de un cuerpo de policía local. Lo encontramos en Seseña, donde recientemente ha sido presentado este proyecto. El Ayuntamiento de Seseña apuesta por las nuevas tecnologías que den soporte y faciliten la labor de policía local en aras de maximizar la seguridad ciudadana, ya que es un tema que nos preocupa mucho. Es un proyecto pionero en Castilla-La Mancha. El Ayuntamiento ha apostado por las nuevas tecnologías para dar soporte y facilitar la labor de los efectivos municipales. El control del tráfico, la seguridad activa, el control del urbanismo, zonas verdes y medioambientales de especial sensibilidad o la colaboración y rastreo en incidencias con protección civil y con otras fuerzas de seguridad del Estado, son algunas de las acciones que se llevarán a cabo. Es un proyecto pionero, bonito y muy ambicioso a nivel de seguridad de policía local y en este momento está implantado en Seseña, en la policía local de Seseña. Seseña apuesta por la seguridad y este es un paso muy importante. Actualmente, la policía local de Seseña cuenta con tres agentes que se han formado durante meses como pilotos de dron. Ellos serán los encargados de volar esta potente herramienta. La mayor complicación es que la policía local esté dispuesta y en Seseo quiero hacer hincapié que policía local ha echado muchísimas horas en formarse, parte del tiempo personal lo han dedicado ya que han tenido que hacer exámenes y llevan muchos meses, muchos meses formándose. Con este proyecto, estos agentes se convierten en referentes y ejemplos a seguir por otros cuerpos y fuerzas de seguridad. Están muy interesados y ahora mismo somos el ojo que nos están mirando, desde muchas policías locales y desde nuestras fuerzas que colaboran con rastreos de vigilancia, están pendientes porque realmente el potencial es muy amplio, hay que saber enfocarlo y por supuesto ahora mismo con la formación, tres pilotos formados específicamente para el vuelo de esta aeronave. El dron lleva incorporado elementos de visión nocturna, cámaras térmicas, sensores de aproximación e incluso megafonía. Son drones equipos de vuelo de alta generación, no es el dron común que podamos encontrar en cualquier centro comercial o vía online, en plataformas, es un dron de última generación dedicado a vigilancia, a control y a nivel muy profesional. Según la alcaldesa del municipio, este no es el único proyecto que desde el ayuntamiento se llevará a cabo con el fin de mejorar la dotación y efectividad de los agentes locales. Nosotros apostamos para dotar tanto de recursos humanos como materiales a policía local, estamos trabajando en dotarles de todos los materiales y dotarles de, este es uno de los proyectos, pero tenemos en marcha varios proyectos más.